Hoy día el tema de los datos abiertos, del análisis, de la geografía electoral, las poblaciones que existen y cómo van cambiando las dinámicas electorales a lo largo del tiempo. Porque yo soy politóloga, entonces a mí me sirve para hacer análisis electoral de todo lo que está pasando en temas municipales, nacionales, regionales.